un temida musical llamado el llanto de milonga con su grupo la gran inspiración dice así en una choza triste y solita se encuentra una lomba llorando su amargo dolor se encuentra una lomba llorando su amargo dolor ella lamenta sobre su llanto y a Dios le pide que vuelva pronto que vuelva a su lado su lombo querido a Dios le pide que vuelva pronto que vuelva a su lado su lombo querido cuando regresa ya es un loquito bien chumadito donde es su amor cuando regresa ya es un loquito bien chumadito donde es su amor le dice milonga será buenita no has de pelear por donde vayas longuita querida bien a la salita yo te voy a llevar por donde vayas longuita querida bien abrazadita yo te voy a llevar por donde vayas longuita querida bien abrazadita yo te voy a llevar por donde vayas longuita querida bien abrazadita yo te voy a llevar por donde vayas longuita querida bien abrazadita yo te voy a llevar